Durante los últimos días en el municipio de Sonzón se han venido presentando una serie de denuncias con relación a la presencia de falsos funcionarios públicos. Bajo esta modalidad delincuencial ya han sido varias las personas afectadas tanto en el área urbana como rural del municipio. Se ha venido presentando un fenómeno delictivo que se puede llamar de alguna manera estafa o extorsión toda vez que llegan personas que se hacen pasar por integrantes de alguna entidad estatal, llámese gobernación, llámese alcaldía, llámese algún ministerio del gobierno central para aprovecharse de personas incautas y decirles que hacen parte de una Secretaría de Inclusión Social o de algo con desplazados o alguna situación con viviendas de interés social para así ganar la atención de estas personas y aprovechar que brindan su confianza, suministran sus datos personales y así ingresar a la residencia, realizar un hurto, llevarse las pertenencias que van de valor o con toda esta base de datos que ellos cogen, inmediatamente después suministrárselas a un delincuente para que los empiece a extorsionar. Ante esta situación, las autoridades municipales brindan las siguientes recomendaciones. A la hora de que lleguen estas personas, pues si se hacen parte de un organismo estatal, deben de estar plenamente identificados con su carnet, con su respectivo documento que los acredite como miembro de alguna institución o algún organismo estatal y de la misma manera para corroborrar pues está el número del cuadrante y está el número del comando de estación que nos llamen para que realmente verifiquemos que esta persona sí trabaje con alguna entidad gubernamental y no sea una persona que quiera abusar de la confianza para así ocasionarles un hurto o estafarlos. Yo soy conocedor en estos siete meses de la amabilidad del pueblo sonsoneño, del don de gente que tiene, pero lastimosamente hay gente que se aprovecha de eso para cometer sus fechorías. Este tipo de situaciones debe ser reportada de forma inmediata a la línea del cuadrante de policía al 321-841-2620. ¡Gracias por ver el video!